Muy buenas, ¿qué tal? Mirad, aquí he traído esta bugambilla que está en la mini y el trueno de Venus La bugambilla creo que nunca la había trabajado en ningún vídeo, este sí y voy a pinzarlo porque se va La bugambilla sobre todo se está yendo y hay que pinzarla, quizás no sé si debería desfoliarla Hombre Podría echar hojas más pequeñas, pero las tiene bien Está echando flores Esta no me había echado, no sé por qué y tenía un buen color de hoja, buena que le veía buena salud pero no me había echado flores desde la primavera, ahora son las primeras Bueno Voy a empezar con este Esto simplemente pues ir pinzándolo y la forma se le vaya que no se nos vaya de forma Aquí tenemos, está bien situada una primera rama, una segunda, una tercera la espalda, aquí otra otra, el ápice Bueno, esto es un arbusto y es un arbusto muy fino todavía tiene el tronco muy fino y es muy chiquitín pero se va formando ya la maceta pequeña y yo no he visto verlo bueno, vamos a ver a mí me gustaría lo que pasa es que cuando lo pinzas pues si echas flores o frutos pues te los puedes llevar por delante o que ya no eche cuando vuelve a brotar pero esta que como está echando flores todo el verano es posible que sí entonces voy a reducirla y ya la próxima la aguanto aunque se descontrole un poco pero bueno para ver si por lo menos me da flores y se llena de flores porque tiene que estar chulo porque esto en verdad es que se llena por todos sitios lo que pasa es que claro que deis pinzándola pues al final ahora tiene pues esas las que tiene muy pocas aquí tiene un tallo pero este lo voy a dejar porque está justo en el nevari entre comillas el nevari ya sé el nevari es la parte baja del arbolico pero bueno un chiquitín pero ahí entonces lo voy a dejar para que crezca y ahí lo lo haga más grueso y así se vea un nevari más chulo y tenga más conocida vamos a ver siempre el equilibrio de abajo las primeras ramas más grandes y conforme vamos subiendo más pequeñas se puede apreciar esta es más grande que esta a ver que tengo esta aquí detrás y no se está viendo bien esta es más grande que esta esta es más grande que la siguiente y así luego hay árboles viejos antiguos o por otro estilo que es posible que tenga ramas más arriba más gruesas que las de abajo pero eso ya es otra historia vamos a ver las hojas más grandes pues también se las quito vamos a ver esta por aquí por ahí y esta pues más pequeña que la de abajo y aquí ya en el ápice hace eso esto por aquí por ahí no lo he desfoliado todavía esta especie todavía no la he desfoliado no sé cómo reacciona pero bueno como tiene hojas pequeñas tampoco hace mucha falta pero tendré que hacer la prueba está claro pues es que bueno me han hecho algunos un poco pues la misma situación que si lo desfolia no igual pero parecida y si echa y brota mucho y brota por el tronco viejo brota hace mucho brote o sea que yo creo que si lo va a hacer bien le chaja más pequeña y más y mucho más brote pero nada probaré como tengo bastante con uno que pille por ahí lo desfolio y el alambre que tiene puesto pues no se está clavando en ningún sitio y así le sigue haciendo fuerza y se lo dejo de momento y un tronco que se deja es más leable no parte tan rápido está muy bien muy bien bueno pues así se queda voy a por la bubambilla aquí arriba aquí arriba tiene unos pequeños brotes que se pueden quitar con la uña si quieres que has terminado con el árbol dice ahí se queda como acabo de hacer yo ahora mismo y lo sigues mirando no va a acabar nunca venga a ver un momento el que ya te lo quites de la vista ahora mismo acabo de ver el lápice me parece demasiado largo que tendría que bajarlo un poco más o por ejemplo hace esto cambiar el lápice directamente con el mismo alambre que tenemos no me gusta mucho pero lo que podría hacer es quitarle a esta para que se vea mejor vale por ahí bueno me lo quito de medir hasta la próxima que lo enseño vamos a ver la bugambilla esto es una bugambilla que compré en un vivero porque no tenía la mini para hacer una maceta grande para sacar algún esqueje y la verdad que no me han salido muy bien están vivos pero no los veo contentos y entonces saqué los esquejes y las fui sacando porque el vivero los viveros riegan ahí con mangueras fuertes y muchas veces los sustratos de muchas macetas por lo menos a los que yo voy veo que se le van cayendo y tenía unas pocas raíces descubiertas y me gustó el plan y entonces ya fui yo descubriéndose poco a poco y ya lo metí en esta maceta aquí tiene un alambre que es de sujección que se lo voy a quitar porque no le hace falta para nada fuera el frente este que es donde más se le ven vamos a ver si lo acerco un poco malo todas las raíces entonces por aquí esta hoja de aquí abajo podría quitársela para que se vea un poco más el tronco vamos a ver y arriba por una pena porque ahora cuando empiezan a echar flores suelen echarlas por la punta entonces estos tallos a hacerse largos y a llenarse de flores pero no es lo que me interesa a mí entonces puede quitarse es una pena pero es así voy a dejarle esa ahora se ha quedado un hueco aquí en medio pero no pasa nada me hubiera gustado por aquí cortarle más y a esta también más y dejarlo abajo pero no quiero quitarle de las flores ya volverá a brotar y tendré tiempo y esta de aquí abajo que no nos tape en el tronco no se quita es que la veo muy grande pero se va a quedar ahí o no no porque así te va a entrar mal la luz ahí en medio que le entre un poco más la luz bueno pues así se queda va a ir manteniendo hay que ir haciéndole un mantenimiento si no se se descontrola hasta podría ponerle un alambre pero voy a dejarlo bueno pues hasta aquí el vídeo muchas gracias por estar ahí espero que os haya gustado y dejad un like que eso es lo que me ayuda a seguir haciendo el vídeo venga hasta la próxima chao 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 Gracias.